Saludos familia, les habla Karina Guzmán, representante de Rabito Contento y hoy tenemos a Yabniel Rivera que nos va a estar hablando sobre cómo conectar con tu mascota. Saludos mi gente, yo soy Yabniel de Good Job Academy. Una de las partes más importantes del entrenamiento no es que tu perro sepa hacer el sit, que sepa hacer el down, eso te va a ayudar, pero el entrenamiento en sí es para crear una comunicación entre el perro y tú. Esa comunicación te va a ayudar a que el perro te empiece a ver como un líder y al el perro empezarte a ver como un líder, va a ayudar a que él te respete mucho más y que se sienta más relajado. ¿Por qué? Porque no va a tener la preocupación de él ser el alfa y la alerta, pendiente a todos, sino más bien él va a reaccionar de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos. Para trabajar con tu perro, poder enseñarle esos límites, poder enseñarle ese control, pues es bueno comenzar con los comandos básicos para empezar a crear la comunicación y luego a través de esos mismos comandos, entonces enseñarle cuáles son los límites. Por ejemplo, tenemos diferentes comandos, podemos tener el comando de place, fito, place, good boy, down, stay, good boy. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajar un comando de place, down, stay. Es bien importante que el entrenamiento básico lo que te ayuda es a crear comunicación. Con esa comunicación, entonces le enseñamos cuáles son los límites en el hogar, en la caminata, en el centro comercial, en el restaurante o cualquier otro lugar que vayamos. Así que trabajen los comandos básicos con sus chicos y luego del entrenamiento, sea con nosotros o sea con quien sea que lo tomen, manténgase trabajando en casa y les aseguro que van a tener éxito con ese proceso. Gracias, Janiel, por esa información tan valiosa y recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Rabito Contento, Contento con K y en nuestra página web como RabitoContento.org. Recuerda, adopta, esteriliza y educa.